Hola chicas, bienvenidas al canal Hola, ¿cómo era? ¿Cómo están? Bienvenidas a Reto 2 Bueno, ya estábamos perdiendo esa costumbre Pero bueno chicas, bienvenidas Y espero que nos hayan extrañado Bueno, sí, 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 sí nos han extrañado Y bueno, la verdad nosotros también ustedes Ya queríamos ya hacer videos para ustedes Y bueno, ya estamos aquí nuevamente haciendo otro video Así que espero que les guste Esta vez vamos a hacer el tag del reggaetón Pero esta vez lo vamos a hacer como a flow Lo vamos a hacer este, ¿cómo se dice? Como juego, parodia No lo estamos haciendo así como que a la perfección Porque yo no sé bailar tanto Brasil Yo no sé bailar reggaetón Lo que es estar bien es sazonar, como dicen Pero bueno, espero que les guste chicas Así que vamos a estar diciéndoles las preguntas Y ahí mediante las preguntas Vamos a ver, ustedes van a poder apreciar Nuestros bailes Tan lindos que hemos hecho para ustedes Así que chicas, vamos a comenzar Bueno, vamos con la primera pregunta Es canción nueva Y la canción que me gusta últimamente La que es nueva, nueva Es Nacho, creo Nacho es el pelón, ¿no? ¿O qué? Sí, creo Ya bueno, esa canción que se llama Báilame, pero el remix La versión remix me gusta más Que cuando él canta solo Y bueno, esta es la canción que dice Báilame Vamos a bailar Así que chicas, vamos a enseñar La coreografía de este baile ¿Sí, sí? Sí Vieron nuestros bailes Y vieron lo más importante Que son nuestros cuerpos Es alucinante Bueno chicas La pregunta número 2 Es canción antigua Creo que la canción antigua Creo que si te preguntan a ti ¿Cuál es el reggaetón? Bueno, en esos tiempos Yo diría que es gasolina Creo que es la canción De Daddy Yankee Y es la canción que creo Que fue una de los comienzos Creo del reggaetón Y después de eso La gasolina se puso cara Porque se vuelve famosa Pero bueno chicas Esa es nuestra Ay, mis pechos No me digas Que yo también igual Bueno chicas Espero que les guste Así que vamos con la gasolina Bueno, ahora vamos con la pregunta Número 3 Canción que odio No sé chicas ¿Tú qué dices? Yo, canción que odio No sé Hay varias Yo tampoco sé Pero hay algunas Que como que no me gustan mucho Pero no tengo una específica Y creo que pasamos a esa pregunta Porque no sé qué pregunta No sé Porque tampoco vamos a bailarla Tampoco Si es que Si algo que no me gusta Es porque no la voy a bailar jamás Creo yo Así que vamos con la pregunta Número 4 La pregunta número 4 Es canción de mi artista favorito Y creo que No es tan favorito Pero sí me gusta Más o menos Este, no puedo decir Esa es mentira Este, es Maluma Este, es la canción Es una canción ya antigua Creo de él Es una de sus primeras canciones Que se llama La temperatura Y creo que ustedes de ella Ya la habrán escuchado Así que Porque a ella le gustan las canciones Nomás de Maluma No, no O sea, me gusta de varios ¿No? Pero no soy tampoco tan Fanática así De alcance Pero sí me gusta escuchar Como para distraerme O para hacer cosas Como cualquiera Además es cachorro No Yo no puedo opinar chicas Yo Tú Silencio No se puede Así que chicas Vamos con el baile Y esto Tiene Punta número 5 Este, es la canción Que Con la que te gusta hacer deporte Y creo que una canción Bueno, yo no soy nuevo deporte Pero La canción que me gusta poner Así como para animarme Y para poder hacer mis cosas En mi casa Me gusta esta canción De Balvin Que es este Mi gente Es una canción muy bonita Porque la verdad Es este Como que Trae un ritmo Bien pegajoso Como que Comienzas A mover la cabeza Sí Sí Poquito a poquito ¿Qué es eso? Se fue la luz Bueno chicas Pregunta número 6 Es canción que no puede faltar En una fiesta ¿Qué canción te gustaría? Que sí Algo que no Falte en una fiesta Una canción Como que Está de moda Creo que jamás O bueno Hay canciones antiguas Que nunca También pasan de moda ¿Cuál puede ser? Feliz de los cuatro De Maluma 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 Sin chicas Pregunta número 7 Canción más bonita Más linda Bueno la canción más linda Para mí Creo que es una canción Que no contiene Letras machistas O que no tenga groserías Que no hablan solamente De la mujer Como si fuera un objeto Este me gusta La de Es un cantante nuevo Que ha salido Se llama Dani Ocian Creo algo así Se llama Me rehuso Creo que Ya la habían escuchado Creo que es de chico Creo que es venezolano Y canta muy bonito Y la verdad Que me gusta mucho Esa canción Así que Esta vez vamos a bailar lindo Porque es una canción linda Así que chicas Vamos con el galleto Bueno chicas Pregunta número 9 Este canción Que sé perfectamente Todas Hasta las que no les gustan Bueno Es que a veces Como que el carro Se la escucha Se te graba la letra Creo que A muchos nos pases A veces Con las canciones Que todas Bueno chicas Una de las canciones Son varias Pero tengo dos Tengo la de Wissing Y Wissing Que es este Escápate conmigo Y la otra Que se llama Sola Que es de Anuel Pero tiene un remix Como dice Mi Adele En Farruko Con Daddy Yankee Y los demás Pero esta canción También me gusta Y bueno Así que chicas Vamos a comenzar Con la cronografía Porque tienen que aprender Estos pasos Estos pasos son innovadores Les van a estar de tendencia Este es 2018 Así que vamos Punta número 8 Estamos sudando Con mucho flow Hoy en día Bueno La pregunta número 8 Es canción Machista Creo que Hay muchas canciones De reggaetón Que son muy machistas Creo que Todos en el mismo Estamos de acuerdo Y creo que Una de las canciones Que O sea La he escuchado Sí Pero hay veces Que personas Escuchan las canciones Y no prestan atención A la letra A mi no me gusta Ese cantante En realidad Este cantante Se ha vuelto muy famoso Últimamente Se llama Bad Bunny Y la canción Que no me gusta mucho Por la letra Es este Soy peor Creo que Ustedes ya lo han escuchado Así como Estas canciones Que hablan pésimo De las mujeres También hay otras canciones Pero una de ellas Es este Bad Bunny Que se llama Soy peor Así que vamos Con la coreografía Y te la sabes Bueno chicas Pregunta Número 10 Estamos aquí Exasta De mover la cintura Ella cree que es su fiesta Eran 10 segundos Nomás Me está poniendo De bailar la canción Con tres Ya creo que Se me estaba olvidando Del video Sí Y ya ya no Bueno Número 10 Chicas Es este La canción Que no resistas En bailar Bueno Una de las canciones Que está de modo Ahorita También es con Bad Bunny Que también Creo que todos Lo quieren A Bad Bunny Y este Son colaboraciones Chicas Es con Es con Becky G Creo Así que chicas Este La canción Se llama A mí me gustan Los mayores ¿No? ¿Me gustan los mayores? Creo que sí A mí me gustan Mayores Ah verdad A mí me gustan Mayores De esos que llaman Señores Sí Eso Yo no sé Muy bien Pero chicas Vamos a bailar Esta canción Chicas Así que espero Que les guste Nuestra coreografía Bueno Es que en ese momento Se improvisó Chicas Así que vamos Es que no Esto de ser coreógrafa Yo digo ¿Para qué me gustaron Los mayores? Esto de ser coreógrafa De verdad que no No va para mí Bueno Canción que Bueno chicas La pregunta La última creo Sí La última ¿No? Sí Canción que Me recuerde a alguien Bueno La canción que me gusta Es de esas antiguas Que es de Rekimi Kehwai Que se llama Igual que ayer Creo que Es romántica ¿No? Sí También canta en reggaetón Pero como que lo hace Medio romántico Así como que Nada de Bulgerías Nada de Cosas vulgares Bulgerías Nada de Nada de Palar vulgares Vulgares Yo me he hecho correr El yogur Burgaria Que es de acá Pero bueno Chica Esa canción me gusta Así que Vamos con Bulgerías Vamos con La coreografía Y las Bulgerías Vamos Vamos Un teto Maíz Bueno Bueno Chicas Que esto Para esta profesión Yo no sirvo Sigue pintando Sigue masillando Sigue masillando Sigo con maquillaje Bueno Chicas Espero que les haya gustado Nuestros bailes Han estado espectaculares Menos mal Me ha quedado acá Para enseñarles Los pasos a mis hijas Porque es eso Bueno chicas La verdad que lo hemos hecho Con mucho cariño Este video Y es para odiar No voy a pensar Que bailamos así No chicas Lo hemos hecho Con intención De alegrarles el día Para que pasen Un buen rato Ya que estamos Estrabajando nuevamente Y pues queríamos Hacer algo divertido Así que Esperen el video de Jamie Porque No sé cómo hacer Pero Ahí vamos a estar Chicas Moviendo las cadenas Así que Espero que les haya gustado Chicas Y gracias a mi cuñada Por haber estado En este video Nuevamente Yo siempre Ahora tú seras Mi víctima Espérate Así que Después de este video Pasen a mi canal Sí Así que chicas Espero que les haya gustado Este video Chicas Y aquí Bueno Nos vemos Hasta la próxima semana Así que Nos vemos chicas Bye Y no se olviden De verdad De regalarles un dedito arriba Compartir el video Y también dejando sus sugerencias Abajo Sí Abajo En mi comentario Nos dejan aquí abajo Chicas Que no nos trajo mucho gusto Así que Bye